Los Ángeles es una ciudad grande, es millones de personas y nunca hemos tenido un equipo fijo, me entiende y desde que llegó a LFC pues lo enseñó algo diferente, algo que no es lo normal y los enseñó algo diferente y pues aquí estamos los aficionados y aquí está el testigo que pues amamos el deporte y aquí vamos a soportar lo que sea y aquí estamos para la copa y vamos a ganar. Nunca he seguido la MLS hasta que llegó a LFC, es cuando me llamó la atención y lo empecé a seguir, a seguir a los juegos y de repente agarré los season tickets para seguir viniendo y para no perderme de los juegos. Sabes que todo eso es vela, pero Chicho Arango ahorita se ha presentado mucho cuando más lo necesitamos, igual que todos los jugadores ya ves que por lo menos 11 jugadores han metido gol esta temporada y pues a todos se ocupan, especialmente ahora. Bueno, yo vivo aquí en Los Ángeles, la fundación donde comenzó todo es una sangre que llevamos dentro, ahora que estamos aquí en Los Ángeles es algo que respetamos y LFC para siempre. Estamos cerca donde ellos están jugando, yo vivo en la Western, en la Martin Luther King, tengo que apoyar a mi equipo, ok? B3 Curl, LIFE SCORED.